Sevilla, 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 Sevilla Y vamos a ver cosas que querían merengue, ahí está el merengue compa Por ahí para las personas que querían merengue de aquel lado las parejitas Ahí le vamos con las hondideras y languanas por ahí compa Para todos los chilagos que andan por aquí perdidos Ahí le vamos a besar también al ratito unas por ahí, unos corridazos por ahí el centenario La Camelera El Baile del Cepiño El Tarasco Y unas cuantas rulitas más abrazaditas Por ahí Norteñón abrazado al compa Unos corriditos con banda también abrazados compa Por aquí estamos trabajando Muchas gracias al compa Melón por haberlo extraído Vamos a pedir por ahí al compa Melón que se deje caer con otras dos azulitas Van like por favor Porque ya no hay que me traiga agua El Baile del Cepiño 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 ¡Santiago, Santiago, Santiago! ¡Es que es Chico! ¡Es Grasito! ¡Es Grasito! Es de esas mano chico, 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 chico. ¡Guila, guila, guila, guila! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo a los de la barra que son de Furetito Michacá, compa. A Doña Coco. A la abuelita. Échese otra corona para que baile el tubo tubo. ¡Vamos! Otra coronita para la abuelita. ¡Vamos! 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 ¡Aviéntese! 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 ¡Un ratito más! ¡Vamos a meterle merengue! ¡Por ahí unas canciones abrazonas del taxi! ¡Y unas cuantas más, compa! ¡Si nos dejan salir la noche! ¡Ahora nos vamos a ir temprano! ¡Para los que no han bailado, nos vamos a ir temprano! ¡A las seis de la mañana, tempranito! ¡De aquí a jalar! ¡De aquí nos vamos a trabajar! ¡Vamos! ¡Esa gente bonita que viene de San José no se les ha visto nada, oiga! ¡A la pista hay unos corriguitos abrazaditos por ahí! ¡Unas cancionitas por ahí, abrazaditas! ¡Algo movidón por ahí! ¡Abrazaditas unas norteñas y unas con banda! ¡Abrazaditas para la raza que se joven y por allá de San José! ¡Por ahí para la familia! ¡Santillán compa! ¡Abrazaditas para la familia! 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 Cuidón, cuide, cuide paponios, cuídolOS, cuide, cuide... Marafé, Marafé. La vaca, boo, la vaca, boo, la vaca, boo. La misma vaca, boo, la vaca, boo, la vaca, boo, mu, mu, mu. La vaca, boo. La misma vaca, tengo problemas en el function cuando la tengo chica. Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Con un tigre de regina me la quieren bordejar Con un tigre de regina me la quieren bordejar La vaca Boca y la vaca Boca, 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 boca Boca, 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 boca Boca, 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 boca Esto lo de mi vecino me enamoro de mi vaca Esto lo de mi vecino me enamoro de mi vaca Yo no voy a cantar hijo de tu lado y 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